Pongan atención, ¿vale? Este, como saben, Node es un lenguaje de programación que se maneja con JavaScript. Anteriormente JavaScript era un lenguaje de programación que, digamos, no era tan potente porque se manejaba nada más del lado del cliente. En lo que ustedes ahorita hacen sus validaciones, sus validaciones del lado del cliente, de la parte del formulario y todo eso. Sin embargo, bueno, JavaScript evolucionó como varios lenguajes han evolucionado y ahora pueden usarse del lado del cliente y del lado del servidor. Entonces esto ha creado diferentes frameworks y sistemas en los cuales ustedes pueden programar. Uno de esos es Node, aunque ya ahorita ya hay muchos o varios que son bastante potentes, que sería importante que los aprendan. Este, como React, no sé si por ahí lo han escuchado. Entonces, bueno, miren, para utilizar Node como tal nada más tienen que descargarlo. Bueno, descargan para versión a Windows 64, bueno, que se supone que casi todos deben de tener a Windows 64. De preferencia descarguen esta, que es la recomendada para la mayoría, porque esta obviamente son las últimas características y las cuales todavía no están probadas. Bueno, tienen todavía elementos ahí con errores o así, entonces descargan esta, ¿sale? Entonces le van a dar siguiente, siguiente, next, next, next y así. Y una vez que descargan esta, pues van a encontrar lo que sería esta parte de aquí que les enseñé hace rato, que es el Node.js, la aplicación. Este Node.js es como tal la parte de, como si pudieran ustedes programar en consola, ¿sale? Que prácticamente aquí ustedes pudieran aprender a programar desde cualquier, como si estuvieran aprendiendo a programar desde Java o cualquier cosa, pues aquí aprendemos con JavaScript, pues aquí aprendemos con JavaScript, es básicamente lo mismo y entonces aquí podríamos hacer algunos pruebas o elementos directamente desde aquí. Aquí lo importante es que viene como un prompt en el cual ustedes, les decía yo aquí, que van definiendo los elementos y pueden ir programando. Si, por ejemplo, si A es igual a B, aunque yo no termine, me permite seguir este programando. Ya ven, me ponen, me ponen esos tres puntitos para que termine mi sentencia. Entonces, console.log. Y, pues aquí para cerrar la sentencia igual, ¿no? Sí, las variables son iguales o las variables son diferentes o así. Ah, bien, no puse. Ah, bueno, ahí entró al if porque decía, ah, si A es igual a B, va a imprimir esto, ¿no? Pero me faltó ahí el else. Bueno, ustedes aquí podemos, aquí ir comparando entre las distintas variables. Pero lo importante del note, bueno, sí pudiera ser esto, pero en realidad no. En realidad es la parte web. Y yo porque les doy note no es nada más porque sí o no es nada más porque se me ocurra o así darles este note. En realidad damos note porque ustedes van a ver un concepto que se llama sockets, los cuales, este, les va a permitir mandar la información a través de la red. Entonces, esto les va a permitir, este, pasar los datos a través de la red mediante sockets, es hacerlo con Java. En el caso de los web sockets con Java son muy complicados, son complejos. Entonces, ya con ahora los nuevos frameworks que tenemos como el Node.js, esas es hacerlos de una manera mucho más fácil y que tienen mucho más ventajas. Entonces, a estos sockets se les va a llamar web sockets. Estos web sockets les va a permitir muchas ventajas. Les decía que podemos enviar la información a través de la red, pero no solamente así nada más, sino que podemos enviar la información en tiempo real, que eso no cualquier lenguaje de programación se los permite. Por ejemplo, tenemos otra tecnología como el Ajax. El Ajax lo que hace es que escucha el medio y cuando ve un cambio, un cambio en el medio actualiza la información. Entonces, tiene cierto tiempo que actualiza la información y tarda un poquito. En el caso del web sockets es inmediato, es en tiempo real, porque todo es como si ustedes tuvieran una tubería directa donde se envía la información en tiempo real. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para hacer muchas aplicaciones que se actualizan en el momento. Por ejemplo, hacer videollamadas o hacer todo este tipo de voz sobre IP, videos y demás, pues es mejor hacerlo a través de los web sockets. Por eso es que yo veo Node. Entonces, tenemos también, una vez que lo tienen, tienen el Node.js Command Prompt, que igual básicamente es como si tuvieran el MC2 y aquí ya trabajar sobre la ruta. Ok, ahora, es importante, cuando ustedes crean, tienen que crear un proyecto, ¿sale? El proyecto que ustedes quieran, en la ruta que ustedes quieran, ¿sale? En el escritorio, en documentos, donde sea, ¿sale? Si van a crear ustedes un proyecto web, que es lo que yo les decía, ¿no? Si lo quieren con sola, lo quieren web o cómo lo van a hacer. Pero para esto también tenemos que saber algo importante, que es el NPM, ¿sale? El NPM, el NPM es unas, es un paquete de librerías directamente de este Node. O sea, su sigla significa Node Package Module. Ajá. Entonces, Node Package Module. Entonces, aquí vamos a encontrar toda la documentación que ustedes quieran identificar, que ustedes quieran utilizar, los comandos que se utilizan para instalar, para exportar, para utilizar servicios, para publicar, para hacer un montón de cosas, pues, los van a encontrar aquí, ¿sale? Que estos son los comandos. Ajá. Entonces, es como el PIP. ¿Se acuerdan del PIP? ¿El PIP de dónde era? ¿De Python? De Python. Ajá. Entonces, es como el PIP. Aquí en Node es el NPM, ¿no? Entonces, aquí van a encontrar todo lo que sería, este, todos los paquetes de Node. Acuérdense, es de Node Package Module. Entonces, ¿qué hacemos? Este, vamos a, lo primero que tienen que hacer, pues, es crear, este, un proyecto, ¿no? Y entonces, lo van a crear, van a crear una carpeta, la carpeta donde ustedes quieran, este, quieran crearla. Este, yo la voy a crear, este, yo ya la tengo creada, si quieren más bien vemos la que ya tengo yo creada, porque si no me voy a tardar más tiempo. Entonces, aquí yo creé una carpeta que se llama Prueba Note, este, ¿no? Es como el más básico, es el Hola Mundo, ¿no? Que ustedes estaban diciendo, ¿no? Entonces, creamos una carpeta, la carpeta la crean en donde ustedes quieran, ¿sale? En la ruta que ustedes quieran. Y la vamos a trabajar aquí en la terminal, aquí en la consola, ¿sale? Una vez que instalan todo y así. Ahora, aquí tienen su terminal, aquí pueden sacar una nueva terminal, y aquí la podemos a trabajar sin necesidad de hacerlo en el Command Prompt o en la Node.js. Ajá. Entonces, desde aquí lo podemos hacer, desde la consola. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este, ¿qué es lo que, lo primero que tienen que aprender, pues como van a usar ustedes Node.js, pues es un proyecto web, ¿sale? Entonces, para esto necesitamos, este, algunos frameworks, ¿sale? Importantes, como es el framework de Express. No sé si saben, ¿qué es el framework? ¿Qué es un framework, primero? Es como, bueno, no estoy segura, pero es como... Sí, 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 no importa. Ajá. ¿Una plantilla para hacer algo encima? No, 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 es más que una plantilla, un framework. Es cuando les dicen, ah, pues tú programas en PHP, ¿no? Ok, pero ¿qué frameworks utilizas o qué framework conoces? Laravel, por ejemplo. Laravel es un ejemplo de un framework de PHP. Entonces, ¿qué nos da un framework o qué nos proporciona un framework? ¿Entorno de trabajo? ¿Entorno de trabajo? Un entorno de trabajo, más o menos. ¿Un conjunto de herramientas? Un conjunto de herramientas, ajá. Un conjunto de herramientas, más que nada, y servicios, aplicaciones y demás elementos que nosotros podemos ocupar a través de Node. Si nosotros programamos así de cero en puro Node, es súper complejo, o sea, súper tardado y es ocupar muchas líneas de código al hacer una conexión a una base de datos o así. En el caso, cuando nosotros ocupamos el framework de Express, pues es mucho más rápido. Mi línea de código que a lo mejor tuviera, a lo mejor, no sé, 20 líneas de una conexión, pues la hago en cinco. Entonces, el Express me da esto, me va a dar estas herramientas para yo poderlas utilizar para que sea de una mejor, una manera mucho más fácil. Entonces, yo tengo que instalar estos paquetes para poderlos utilizar con Node. Ajá. Entonces, también tenemos que saber por qué utilizar Express y por qué no. Ajá. ¿Por qué utilizamos Express? Porque esto me va a permitir una mejor, una forma mucho más rápida de hacer, por ejemplo, una conexión a una base de datos, de utilizar los WebSockets que les dije. Entonces, nos va a facilitar varias cosas al utilizar el Express, ¿ok? Pueden ustedes programar sin ningún framework, ¿sale? Es lo que yo les decía, pero obviamente se van a tardar más o a lo mejor va a ser un poquito más complejo o no. Bueno, ya depende de cada quien, ¿sale? Ahora, ya vieron aquí lo que dice, npm install express menos menos save. ¿Qué es esto? Que yo tengo que instalar el framework de Express. Npm lo sacamos del Node Package Module, ¿sale? Y entonces dice, no, pues es que tienes que instalar este paquete si lo vas a utilizar. Ah, ok. Entonces, lo tengo que instalar. Así como tienen que instalar eso y tienen que instalar varios paquetes que ustedes puedan ocupar. Entonces, una vez que crean su carpeta en su proyecto, a partir de aquí, importante, tienen que crear, tienen que instalar Express y algunos otros paquetes que vayan a ocupar. Entonces, ¿qué dice que tienen que hacer? Pues tienen que ponerle npm. npm, como decía, npm, ¿qué? Espérame un tantito porque se tragó mi consola, no sé qué le pasa. No se mueve. Y el chat sí funciona. Ahí está, creo que ya. Así ya. Npm, este, install, o pueden ponerle, y hay también algunas reducciones, este, Express, menos, 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 safe. Una vez que ustedes hacen esto, este, va, necesitan internet obviamente porque va a descargar ciertos paquetes. Entonces, no le hagan caso aquí a esta parte del warning, no pasa nada, no son errores, son warning nada más. ¿Sale? Ya, una vez que hacen eso, entonces, este, vamos a. Este, vamos a. Vamos a, vamos a. Ah, y les decía que pueden instalar diferentes paquetes. ¿Qué otra cosa van a instalar? Que a lo mejor que la base de datos, entonces, pueden ocupar Mongo, o MySQL, o SQL Server, etcétera. Entonces, por ejemplo, si van a utilizar MySQL para conectarse, pues también tendrían que poner npm, install, install, MySQL, menos, menos, seis. Entonces, no es que nos cefamos todas las sentencias, hay que buscarlas a través del mpm para ver cómo se instalan y se ejecutan ciertos paquetes en nuestro proyecto, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos esto, lo que yo les decía, y ya aquí dentro de mi proyecto, cuando yo hago esto, automáticamente se me va a instalar esto que está aquí, que dice Node Modules. Es una carpetita, y si ustedes abren este proyecto, va a aparecer esta carpeta que dice Node Modules. Eso quiere decir que son todos los modules que yo ya puedo ocupar para utilizar Node, ¿sale? Y después, importante, afuera también estamos en el proyecto Prueba Node, y luego tenemos la carpeta Node Modules, y luego tenemos la carpeta este Public. Public. ¿Por qué Public? Porque Public significa que aquí voy a poner todos los archivos que pertenecen al cliente, ¿sale? Importante no confundir esto porque, importante tener bien en claro el modelo cliente-servidor, ¿por qué? Porque aquí son los archivos a los cuales se va a alojar, va a alojar todos los archivos del cliente, es decir, que solamente son los archivos que voy a poder tener acceso. Los demás archivos no, porque deben de ser los archivos del servidor, ¿sale? Pero a Public sí va a poder tener acceso. Entonces, ¿qué es lo que se debe de poner en esa carpeta Public, muchachos? ¿Qué archivos? ¿Qué archivos que pertenecen al cliente? El front. ¿Qué? El front. ¿Fuerte? El front. El front. ¿Qué archivos? Ah, css, html. ¿Html? ¿Qué más? Html y css. Javascript, css, ok. Todo eso lo ponemos ahí en Public, ¿sale? Y luego, este que viene aquí afuera, que este que viene aquí afuera es nuestro app.js, que básicamente este, pues es el nombre que ustedes quieran ponerle, pero este va a ser nuestro servidor, ¿sale? Vamos a levantar el servidor. Para levantar el servidor, pues no es tan complejo, lo único, para solamente levantarlo tenemos que poner esto de aquí, pero fíjense, aquí empezamos con esto, ¿no? ¿Qué dice? Importar las dependencias para declarar una constante, framework express para utilizar las librerías, es decir, declaro una variable de tipo express, le digo require, no es requiere, es require, require express, ¿sale? Le estoy diciendo que yo voy a utilizar express, ¿ok? Como framework de programación. Instancio una variable de express, entonces yo allá a través del app ya puedo utilizar todos los métodos, como lo hacían con Java. App punto, y ya podemos ocupar los métodos que se requieran. En este caso, la primera que es use, en este caso, aquí yo le estoy diciendo, le estoy declarando, que todos los archivos que van a estar alojados del cliente, van a estar en una carpeta que se llama public, que de hecho ya está aquí, ¿ok? ¿Sale? Solamente le estoy diciendo eso, estos archivos no se mueven, están en una carpeta que es estática, que se llama public. Y después empezamos a definir nuestras rutas que vamos a tener, ruta post y ruta get. Bueno, lo pueden hacer a través de lo que ustedes quieran, post o get. Y aquí vemos algunas cosas importantes. Lo primero es el nombre de la ruta. Este va a ser el nombre que ustedes le quieran dar cuando mandemos llamar a la parte del cliente. Ese es cualquier nombre. Y luego vienen dos cosas importantes que son request y response. Este que dice rec y response. ¿Qué es el request y qué es el response? Porque eso ya lo saben, porque ustedes vieron PCW. Entonces, ¿qué es el request y qué es el response? El request es la petición, ¿no? Ajá. ¿Y res? Es la respuesta que me va a dar a esa petición. Ajá. Entonces, ¿dónde lo encontraban ustedes eso en Java? En el controlador. ¿En el controlador? ¿En qué parte? ¿Ustedes programaban algo que se llamaba qué? Venía request y response en Java. Por parte de get y de post. ¿Cómo se llamaba eso que programaban en el back, del lado del servidor, que tenía request y response? ¿Los servlets? Los servlets. El servlet, entonces, es lo que me proporciona, pues, ya la respuesta y a las peticiones que va a hacer al servidor. Entonces, aquí es importante porque ustedes tienen que hacer una validación del lado del cliente. Sí, con su JavaScript y todo lo que pongan en público. Pero también una validación del lado del cliente. ¿Sale? Entonces, aquí, cuando mandemos llamar a este método, este método me va a retornar una respuesta. Me va a enviar hola desde la ruta post. ¿Sí? Esto, res.cent, esto me lo va a mandar en una página. De hecho, si se fijan en este ejemplo que es con el método get, me aparece h1. En 1 le damos el formato del HTML. O podemos mandar a llamar a una ruta, a una página, o a lo que yo quiera hacer cuando yo haga esta petición. ¿Sale? Bueno, una se llama ruta, podemos ponerle ruta get, y la otra se llama ruta post. ¿Sale? Esta me lo va a devolver así solito nada más. Y cuando lo mande a llamar a través de este, me va a mandar un texto más grande. ¿Sí o no? Y el listen. Qué importante el listen es levantar el servidor, ¿no? Entonces, aquí le digo, levántame el servidor en el puerto 8080. Ah, ¿y qué es esto, muchachos? Esto que tenemos aquí. ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo se le llama? Función flecha. Función flecha. ¿Y qué hace la función flecha? Son como las funciones anónimas, ¿no? Que nos enseñó el profe. Es realmente la forma en como nosotros definimos los métodos. Puede ser función flecha, pero hay otra forma de definir los métodos, ¿sí? Normalmente, o van a ver en sus códigos en JavaScript y demás, que se maneja mucho la parte de la función flecha, que significa, hazme esto a partir de donde están las llaves. ¿Sale? Entonces, esto de acá adentro, pues ya son los argumentos que requiere cada método. Ok, cuando se levante el servidor, vamos a tener un texto que diga servidor escuchando en el puerto 8080. Hasta aquí ya tengo dos métodos, método post, método get, y ya. ¿Qué tenemos en la parte de public? Les dije que la parte public es la parte del servidor. Entonces, voy a tener aquí mi index. Creamos nuestro index, así rápidamente. HTML tabulador, se va a generar todo. ¿Y qué tiene este método? Este método, esta página, pues rápidamente no tiene otra cosa. Tiene un input type, que eso ya después cuando hagan consulta, pues ya pueden ir poniendo el formulario y demás, o la calculadora que ustedes decían, para llamar las acciones, ¿no? Un botón, este sí, es submit, y cada que la acción que va a hacer el botón es mandar llamar a ruta. Pero ¿se acuerdan que se llamaba ruta post y ruta get, no? Uno se lo llamaba ruta post, ¿sí o no? Y aquí si no se acuerdan, hay que ver, ¿cómo se llamaba? Ruta post. Eso significa que este va a mandar llamar a este método. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Guardamos. También hay una función para que no estén todo el tiempo guardando, sino que automáticamente se actualice con respecto a lo que ustedes vayan modificando, pero pues eso ya más adelante se los van a enseñar, yo supongo. Este, ruta post. Entonces, este va a mandar llamar a la ruta, aquí vamos a poner la ruta post para que no se confundan. Guardamos y ejecutamos nuestro proyecto. Para ejecutar nuestro proyecto, de verdad no sé si guarda el app.jz, también lo guardamos, control-s, index, control-s, guardamos y ejecutamos. ¿Cómo ejecutamos? Fácilmente le vamos a poner, ahí, está bugueado, mire este, pero creo que sí funciona. Ah, sí. ¿Sí se ve? Está acá abajo, noteapp.js. Sí, sí se ve. Dice, servidor escuchando desde el puerto 8080. ¿Ok? Entonces, yo me voy, ahora sí, al puerto 8080. Ay, localhost. Aquí está mi campito de texto y aquí dice ir a la ruta post. ¿Sí o no? Y ya que le doy aquí. Ah, miren, aquí me está diciendo un error que dice que no puede encontrar este ruta post. Algo pasó con el nombre, con el nombre de la ruta. Ajá. Entonces, tenemos que verificar lo que les acabo de decir, que se tiene que llamar exactamente igual. Entonces, este es ruta. Ah, ok. Porque el método, ajá, es el método post. Tenemos método get. Entonces, hay que dar de, este, tumbar el servidor, porque todavía no tengo la función que les dije. Y volver a ejecutar. Ahorita que me dejé, porque el terminal está muy bugueada. Aquí guarden, guardamos. Note app.js. Ok, servidor escuchando en el puerto 8080. Entonces, F5. Ir a la puta, ir a la ruta post. Entonces ya. Hola desde la ruta post. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a ver si funciona el get. ¿No? Entonces, otra vez acá. Mandamos llamar al get. Entonces, aquí tendrían que hacer una función. Este, que se llame. Este, aquí ir a la ruta get. Ruta get. Ruta get. Vamos a ver si se llama así. Ruta get. Ajá. Una que sume. Un método que sume. Por ejemplo, suma. Resta. Multiplicación, división. Y que les retorne el resultado. ¿Ya me entendieron? ¿Sí o no? Ajá. Ajá. O sea, dentro de la función. Ah, dentro de este, de su método de aquí. Hacen una, un slash. Suma. ¿No? Por ejemplo. Y aquí ya cambia a get. Entonces, otra vez. F5. Ahorita ir a ruta get. Ok. Y ahí está con los. Con los, este, campitos. Y este ya estaba el h1 en un. H1, perdón. Y, este, si se fijan, entonces ya aquí pueden ustedes, este, pues, modificar los métodos estos. Lo que quieran ustedes que retorne. Que mande llamar a una página, que les retorne un resultado, una variable. ¿Y cómo, cómo, este, agarramos los métodos que, o sea, los inputs desde el método? ¿Cuál es el input? Ah, el camino. Desde el formulario. Ah, ok. ¿Cómo envías el dato? Ajá. Del campo de texto. Ajá. ¿Cómo no vas a saber? O sea, bueno, en Java, ¿no? Pero. GetElementById. Ajá. Ah, bueno, pero eso es, no sé si. Es lo mismo. Lo mismo. GetElementSelect. Lo mismo. QuerySelector. ¿Lo obtienes? ¿Lo obtienes en tu función? Y envías la respuesta. Lo que quieras que responda. Ah, sí. Es que yo pensé que era como. Sí, como diferente. Ajá. Sí. No. No, bueno. ById. Es que, bueno, o sea, puedo ocupar de diferentes formas, por ejemplo, para el request, el response, es para sacar datos de la base de datos, o sea, los JSON, o sea, ya aquí ya son, puedes sacar ya elementos de diferente forma, pero, pero, pues, el GetElementById, ById, ¿sale? Entonces, ocupas tus métodos, Get, 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 lo que quieras, tus nombres de tus métodos, y aquí le pones, lo obtienes, y la respuesta. Y luego la suma, la resta, la multiplicación, la división, y ya, y ya lo tienen. ¿Sale? ¿Sale? Sí. ¿Sí o no? Y ya le cambian su, su, su CSS aquí, bien bonito, lo ponen bien hermoso, para que se vea bonito su calculadora. Y ya tienen su calculadora en Note. Ok. Gracias. Va. Está bien, muchachos. Dejo de grabar. Gracias.